A la pucha, si me estoy encontrando un sabor que nunca en la vida había probado Asumare, que rico Que es lo que está pasando con el Perú Como va a salir un Teletubi con un sticker de Balotelli Que clase de combinación es esta Me imagino que esto es para proteger la población Como para decirle, compa, eso que usted se va a meter Probablemente lo pueda matar en algunos años Bueno, la verdad, bastante buenos los cuates Creo que es la primera vez que estoy viendo esas señales de peligro Gracias por esto, ahora no voy a poder parar de comer hasta que me vaya Porque se llama princesa, igual que tú bebé Puta, que rico, eh Buenos días, tardes o noches Espero que estén súper bien Mis causas, mis causitas El día de hoy resulta que he recibido una cantidad de mensajes Diciéndome que no me puedo ir del Perú sin probar esto Sin probar lo otro Y además me he encontrado algunas cosas en el supermercado Que yo digo, eso hay que devorarlo Así que hoy vamos a estar probando las chucherías Las cochinadas, como le decimos en mi país Y los dulces del Perú A ver qué nos encontramos por aquí Para que se vayan haciendo una idea de lo que vamos a devorar Probablemente después de esto nos dé un ataque o algo raro Pero hay que hacerlo Ya probamos la gastronomía peruana Ahora vamos con las chucherías Vamos a ver qué tenemos por aquí Tenemos las morochas El legendario zapito Esto lo compré porque no sé cuánto tenía sin ver esto Tenemos chinchín Minigolpe Probablemente es un minigolpe de azúcar Y grasas saturadas Tenemos inca chips Todo lo que lleve inca al frente hay que probarlo Inca cola que ustedes dirán Ya la probé en el video de gastronomía Amigos, la inca cola merece volver a ser probada Todas las veces que sean necesarias Tenemos bebidas que nunca había visto Vean este color, por favor Esto se ve radioactivo Por supuesto que hay que metérselo al cuerpo Y además tenemos un montón de chips de chucherías clásicas Tenemos chicharrón, piqueo Que es como se le dice aquí a las cosillas de picar De hecho que en el restaurante hay cosas de piqueo No de picar, sino de piqueo Y diferentes chocolates y diferentes cosas El sublime que se dice que esto tiene un sabor sublime Así que entrémosle a todo Vamos a empezar haciendo una observación Que creo yo nunca había visto Es la primera vez que me topo esto Y es que todos los paquetillos Que son graves para la salud Traen señales aquí Por ejemplo, este dice Alto en grasas saturadas Y alto en sodio Nos encontramos que las bebidas también Por ejemplo, la inca cola Trae un anuncio aquí Alto en azúcar Incluso las galletas Me compré unas galletas aquí Que dice alto en grasas saturadas Y alto en azúcar Me imagino que esto es para proteger la población Como para decirle Compa, eso que usted se va a meter Probablemente lo pueda matar en algunos años No sé si eso habrá bajado el nivel de consumo Pero creo que eso no me lo había encontrado Creo que es la primera vez Que estoy viendo esas señales de peligro Pero bueno, dicho esto Vamos a arrancar potente Vamos a arrancar con las chomp Que a lo que entiendo Es de las pocas galletas sabor naranja Que se pueden encontrar en el Perú Vamos a ver qué tal la chomp Amigos, está muy buena Muy, muy buena La verdad tiene un buen sabor a naranja Y en general está bueno el sabor Qué rica la chomp Para bajarla porque eso está seco Nos vamos a meter un malting power Al parecer esto es malta negra O algo así estoy viendo por aquí Y dice que trae vitaminas y toda la cuestión Yo esto nunca lo había visto Mmm, huele diferente Huele como a maximalta A la pucha Así me estoy encontrando un sabor Que nunca en la vida había probado Es parecido a la maximalta Que nosotros conocemos Pero tiene un saborcito Al que no le logro llegar Está buena la verdad Ahora vamos con los cuates Es un producto que al parecer Representa México No sé si se consume mucho Aquí en el Perú La verdad Pero me llamó bastante la atención Huele bastante bien Son chips Ojuelas de maíz Mmm Bueno, la verdad Bastante buenos los cuates Son ojuelas de maíz Con bastante condimento Básicamente Ahora vamos a endulzarnos El paladar Con un cañonazo Eso parece que Viene relleno por ahí Según la imagen Vamos a ver qué tal Este chocolate Se ve bien la verdad Como que trae Arroz tostado Chocolate Vamos a ver qué trae adentro Definitivamente Un cañonazo de azúcar Un bombazo Directo al cuerpo Pero está rico Vamos a bajar Lo que se ha ingerido Hasta el momento Con la única E inigualable Inca cola Qué rica cola Puta que rico Estoy enviciado Con ese meme Amigos Y con la inca cola De verdad que sabe muy rico Creo que ya se la describí En videos anteriores Probando la gastronomía peruana Si no lo han visto Qué están esperando Pero es un sabor Similar a la fantacolita Es lo que les puedo decir Pero no es igual Tienen que probarla definitivamente Vamos a ver qué más Tenemos por aquí Ay vean este Son Habitas fritas Yo sinceramente No tengo ni idea De qué es un haba Me parece que lo estuve viendo En Yunguyo Cuando estuvimos por allá Pero No tengo idea Qué puede saber No sé qué forma tiene No sé nada Vamos a entrarle A esta cuestión Así es como se ve Huele como a Huele como a manteca Como que efectivamente Esto está bien frito Vamos a ver Asumare Qué rico Este es un sabor Nuevo para mi paladar Para mi vida Amigos Qué les puedo decir No tengo con qué compararlo Sinceramente Este sabor Sí se los quedo bebiendo Está bien diferente Ahora vamos a probar El único E inigualable Sublime Me cuentan Dicen las malas lenguas Que este es el chocolate Por excelencia Del Perú Esto es probablemente Una de las cosas Que más me han recomendado De lo que más me han escrito El sublime No sé por qué dice sonrisa Chocolate con leche Con maní Contiene grasa vegetal Vamos a entrarle al sublime A ver si de verdad Tiene un sabor sublime Hermanos míos Así es como se ve Esto es lo que nos encontramos Huele chocolate con leche Efectivamente Vamos a ver Amigos Efectivamente No por nada Es tan famoso Este chocolate En el Perú Resulta que es súper barato Y está sumamente rico Trae maní Y está delicioso Con razón Me lo recomendaban Tanto los causas Gracias por esto Ahora no voy a poder Parar de comer Hasta que me vaya Ahora vamos directo A chucherías peruanas Tenemos el chicharrón Vamos a ver A qué sabe Este chicharrón peruano Huele bastante bien La verdad Nosotros también tenemos Por allá Vamos a ver Si saben igual Solo falta que esto Sea chicharrón de llama Eso es lo que me falta Leer por aquí Delicioso Delicioso Igual es que Tenemos por allá La verdad Tenemos Chisitos Sabor a queso Chisitos No sé si esto Será una chisa O un ratón Pero si fuera una chisa Sería épico Porque se llama Chisitos Por cierto Saben qué es una chisa Saben a qué me refiero Cuando digo una chisa Es una ardilla En mi país Se le dice chisa No sé si aquí La conocen así De hecho no sé si hay No he visto chisas Aquí en el Perú Ahora que me van a pensar Bueno vamos con el chisito De queso Ah vean Esta es la forma que tiene Similar al famoso meneíto Huele parecido Y está bien rico La verdad Está bien rico el chisito Además es alto En grasas saturadas Y en sodio Lo que lo hace Saber más rico Probablemente Tenemos por aquí El piqueo Me dijeron que esto es algo De lo más consumido Del Perú Este es un paquetillo Básicamente que trae Lice Trae doritos Unos que se llaman Cheese no sé qué Y tocino Al parecer los Lice Son bien famosos Aquí en Perú Este es el Lice Vamos a ver Lice completamente normal Doritos Tocino Y estos Cheese no sé qué Que son como quesitos La verdad está bueno El piqueo Está bueno Porque usted con un paquete Come de todo Y a buen precio La verdad Esto vale medio dólar Más o menos Y trae de todo Ahora vamos con estas galletas Que la verdad Me da demasiado gracia El nombre Se llaman morochas Me recuerda Al bananero Me parece que el bananero Era el que usaba Esta palabra Vamos a usar las morochas Vamos a ver Qué tal Estas son morochas De chocolate Lo que entiendo Son galletas famosas Aquí en Perú Se ven buenas La verdad Me recuerdan Me recuerdan Unas galletas Que ya se extinguieron En mi país Uy amigos La verdad Que sí está muy buena Sí está muy buena Con razón Me la recomendaron En serio Todo ha estado riquísimo Y barato Ahora vamos a probar este Que sinceramente Lo compré por el nombre Este es un helado De marca Cuacuá Me parece épico Que le hayan puesto así A una marca Vamos a ver Nos estamos encontrando Como con un sorbeto Creo que aquí le dicen Waffer O algo así Le dicen por aquí Este es un sorbeto Cubierto de chocolate Vamos a ver Muy rico la verdad Está bueno el cuacuá Buena decisión Producto que también compré Por el nombre Este se llama Lentejas Y dice Grageas de pasta Sabor chocolate Conquitado Que es una gragea Háganme el favor Ya nos vamos a dar cuenta Ah Estos son botonetas Estos son botonetas Aquí en China No me vengan Que son grageas de pasta Vamos a ver A qué saben Normal Normal Sabor a botoneta Rellenas de chocolate Con confitillo por fuera Están buenas las lentejas Al parecer Estas otras que compré Que se llaman Chin chin Es lo mismo que las lentejas Son botonetas ¿Cómo conocen esto Ustedes aquí en el Perú? Nosotros les decimos botonetas Está muy parecido El chocolate es diferente Pero es lo mismo Este que tienen aquí Es el tortiz Este es alto en grasas saturadas Y alto en sodio De antemano Le pido una disculpa a mi cuerpo Vamos a probar este A ver Son hojuelas de maíz Son muy similares A los cuates Pero al parecer Vienen más condimentadas Por el color Efectivamente Tienen un saborcito Más potente Tienen más chile Pero en general Hojuelas de maíz Ricas Fue pucha Si estaban medias Medias picantes Vamos a bajarnos esto A ver si nos quita Lo picante Dios mío Casi 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 Quedamos debiendo Una sábana Este que tenemos aquí Se llama Guaraná Bacus El original Eso dice aquí En la etiqueta Vamos a probarlo Puta Qué rico No mentira Tiene un sabor Que nunca había probado Tampoco Y algo bien curioso Que aquí le va No sé si aquí en Perú Envían Pero a la gente De Costa Rica Esto sabe Al boli No sé si recuerdan Los bolis Al boli rojo Exactamente Sabe como al boli rojo Pero con gas Así es como lo podría describir Está bueno La verdad Un sabor bien diferente Estamos en la recta final Amigos Vean todo lo que nos hemos devorado Vamos a probar el Inca Chips Simplemente porque tiene Inca en el nombre Estos son papas crujientes Sabor cebolla caramelizada Y barbecue Hay que recordar que en el Perú Hay no sé cuántos cientos O miles de tipos de papas Entonces estos productos Tienen que ser bien típicos aquí A ver Son unas papitas Que están bien ricas No tienen mucho el sabor a cebolla Pero sí son como papitas barbecue Están ricas Las Inca papitas Este chocolate que tienen aquí Me llamó la atención por dos cosas Uno Porque se llama princesa Igual que tú bebé Me llaman Romeo Y dos Porque es chocolate Con crema de maní En el centro Eso Nunca me lo había encontrado Vamos a ver Qué tal esta combinación Vean la presentación Efectivamente Trae la crema de maní ahí Tengo que decir Que en esta ocasión Sí me sentí estafado Porque está bien fuerte El sabor a chocolate Pero no se le siente El sabor a crema de maní Igual el chocolate está bueno Pero esperaba más Del sabor a crema de maní Luego nos encontramos El famoso sapito Yo no sé Si ustedes recuerden Este chocolate No sé si estén Lo suficientemente viejos Para recordarlo Pero de verdad Tenía no sé cuánto De no verlo Esto era un clásico En mi infancia Es básicamente Un chocolate En forma de sapo Se parece al sapo De Harry Potter No sé si lo ubican Es barato y sabe bueno Para saciar las ganas De un chocolate Es bastante rico Ya está bien olvidado El sabor de esto Viene rellenillo Como de arroz Último dos amigos Ya se nos va a acabar esto Pero antes Vamos a volver A vagarnos todo Porque lo tengo aquí Pegado en la garganta Vamos con el minigolpe Que me imagino yo Es un minigolpe Al cuerpo Minigolpe de azúcar Es chocolate Igual como Como arroz cubierto Con chocolate Parece No si está rico Si está diferente Como que adentro Tiene un sorbeto Viene cubierto de chocolate Como con huelas Está bueno el minigolpe Y es que todo está baratísimo De verdad Y finalmente amigos Para terminar Con esta degustación Nos encontramos Con el huevo peruano No sé No sé si fue que fui A un supercillo chafa Y no tenían El kinder sorpresa Que es el clásico O si es que este es el que se consume aquí Que como pueden ver Es diferente Es de otra marca Otra presentación Confírmeme ustedes En los comentarios Si este es el huevo oficial del peru Pero vamos a ver que tal Y vamos a ver que nos sale Que juguetes hay en el peru Aquí lo tienen Viene todo completamente cubierto Se abre a la mitad Y ahí viene el juguete Vamos a probar el huevo primero Un sabor a chocolate normal Decente se podría decir Y vamos a ver El legendario juguete peruano A ver si tuvimos suerte En esta ocasión ¿Qué tenemos por aquí? Ah no puede ser Un teletubi Me salió un teletubi En el peru Que mentira Jamás me imaginé Que todavía salieran Juguetes de los teletubis Ah y vean Me salió un sticker de balotelli ¿Qué es lo que está pasando Con el peru? ¿Cómo va a salir un teletubi Con un sticker de balotelli? ¿Qué clase de combinación es esta? Este huevo me dejó Bien confundido Bueno amigos míos Finalmente aquí se acaba El video de hoy La verdad es que Perú no defraudó Ni en la gastronomía Ni en la chuchería Ni en los dulces No les estoy mintiendo Absolutamente Todo lo que está por aquí Me gustó Productos sumamente baratos Yo creo que Todo esto que compré No alcanzó Ni los 10 dólares Imagínense Lo barato Que está todo esto aquí Cuéntenme ustedes Cuál les pareció más rico Y si son del Perú ¿Cuál de todos estos Es su favorito? Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartir este video Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos de alguien Que hoy consumió Productos que tienen Carteles de peligro No se olviden de suscribirse 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 No se olviden de suscribirse